Dos vecinos del barrio San Juan, por decisión más que nada de una de las personas que está viviendo en el barrio sin los servicios básicos, embarazada con un embarazo de alto riesgo, tomó la decisión de comenzar con una huelga de hambre. En un principio va a ser una huelga solamente de alimentos y si esto no llegara a darnos una resolución pronta, el juez va a comenzar con huelga seca. Nosotros en un principio tratamos de que la vecina no tomara esta decisión, pero en realidad la que la está pasando muy mal y la justicia no ha tomado carta en el asunto. Vemos que también otro vecino, quizás en solidaridad con ella, ha acompañado esta decisión. Sí, en realidad fue para solidarizarse y bueno, nosotros ya hemos mandado distintos petitorios que no han sido resueltos. Estamos esperando hace más de dos semanas que el juez se pida sobre el seguimiento de todos los vecinos a un 100%, porque en realidad el sobresedimiento ha llegado para algunos y que haya flexibilidad para la colocación de los servicios básicos, que son luz y agua. Estamos esperando para que esto se haga todo en forma escrita, porque en realidad nos han dicho muchas veces y todo por palabras y hasta ahora no ha habido ninguna solución. Gabriel, ¿ya han estado aquí en este edificio? ¿Han tenido algún tipo de respuesta? No, justamente por eso esta medida, o sea, la respuesta siempre de la justicia se toma los tiempos que ellos quieren. Lamentablemente son muy largos los tiempos de ellos para cuando se trata de algo como esto y sobre todo cuando hay niños, mujeres embarazadas, estamos tratando un tema muy delicado. Hoy hay una embarazada encadenada haciendo una huelga de hambre, o sea, es una de las cosas que te lleva a la justicia y creo que en esto lo hacemos responsable nada más que a ellos. En el caso de no obtener respuestas en las próximas horas, ¿podría tener la intención de pasar el día aquí en este edificio? Sí, en realidad esta medida se toma para tener una respuesta, una respuesta concreta, queremos que se comprometan y respondan. Si es por escrito mejor, obviamente, porque como decía mi compañera, hemos tenido demasiadas palabras y no hechos, entonces estamos tratando de tener una respuesta concreta de los jueces.